Muy buenas andaloides, hoy tenemos con nosotros un producto de una nueva marca, se trata de Choetec y tenemos con nosotros una base de carga en piel de vaca para nuestro coche simplemente lo tendremos que colocar en nuestro coche, colocamos el dispositivo que disponga la tecnología QI y automáticamente va a comenzar a cargar nuestro dispositivo mientras estamos conduciendo nuestro coche así que vamos a comenzar con el unboxing de este dispositivo Aquí tenemos la caja de nuestro producto de Choetec, el cargador inalámbrico para nuestro coche y como vemos una caja muy sencilla, simplemente de cartón que trae una pequeña capa, también de cartón en la que se muestra el producto destapamos esto, nos encontramos con otra cajita, destapamos y aquí tenemos ya los tres artículos que vienen en su interior Por un lado tenemos el cable USB, micro USB con el que cargaremos la base de carga que la tendremos que tener conectada a nuestro mechero de nuestro coche que para esto tenemos este accesorio que convierte el mechero de nuestro coche en un USB simplemente en el cual conectamos nuestro cable y el otro extremo micro USB lo conectaremos a la base de carga que ahora mismo vemos donde se conecta, lo sacamos de su respectiva bolsita y aquí tenemos un enganche para colocarlo en una de las partes de nuestro aire acondicionado y por aquí nos sale un cable, una entrada de micro USB en la cual vamos a enchufar nuestro cable por aquí le conectaríamos de esta forma y automáticamente conectamos el enchufe de mechero al mechero de nuestro coche y automáticamente esto va a tener la suficiente energía como para que si colocamos nuestro teléfono que disponga de la tecnología QI automáticamente se va a poner a cargar así que si buscamos más en el interior de la caja nos encontramos unas instrucciones en las que nos muestra varios productos que tiene la marca así como un manual de instrucciones, el contenido de la caja y poco más que mostrar un poco como se utiliza el dispositivo así como la garantía del mismo así que vamos a repasar un poco más este dispositivo de la marca Choletik pasamos a hablar sobre el diseño de este cargador y lo que tenemos es un diseño bastante bonito diría yo con una piel de vaca y en unas dimensiones de 135 milímetros de alto por 90 de ancho por 25 milímetros de grosor como os decía está hecho totalmente en piel de vaca excepto el colgante que viene en la parte superior que está hecho entre plástico y metal y pues la verdad es que un dispositivo muy pero que muy funcional que más adelante veremos pues cómo funciona realmente para sus especificaciones nos encontramos con 2000 miliamperios de entrada así como 1000 miliamperios de salida es decir cargará nuestro dispositivo a 1 amperio de salida la distancia a la que cargará nuestro terminal es de 55 milímetros y solo funciona la carga para dispositivos que dispongan de la tecnología QE Wireless entonces por ejemplo el Nexus 4, Nexus 5 o Nexus 6 traen esta tecnología por lo tanto si tienes uno de estos dispositivos y te gusta este producto no dudes en comprártelo ya que pues te va a servir mucho para en cuanto estés conduciendo en tu coche automáticamente colocas el teléfono en el cargador y pues va a comenzar a cargar mientras vas conduciendo en tu coche lo puedes utilizar pues de un montón de funciones y pues puede servir en caso de que no tengas tu dispositivo no tenga la tecnología de QE Wireless no solo puedes utilizar en caso de que dispongas la tecnología para poder ir cargando el terminal mientras vas en el coche sino que pues si no tiene tu terminal esta tecnología simplemente lo puedes usar como base vamos a ver una prueba de carga y vemos de que trata este dispositivo realmente para poder usar nuestro cargador de piel de Choetec tenemos que coger los tres accesorios que vienen en la caja del mismo por un lado la base de carga por otro el cable USB micro USB y por otro lado el enchufe para el mechero de nuestro coche así que nos movemos hasta el mechero retiramos la tapa y introducimos el enchufe que viene en la caja a continuación cogemos el cable USB lo conectamos correctamente en el enchufe para el mechero de nuestro coche y el extremo micro USB lo conectamos a la entrada micro USB que tiene la base de carga ya está todo conectado y tan solo nos queda coger la pinza esta que viene en la parte superior de la base de carga y la colocamos en uno de nuestros aires acondicionados de nuestro coche así que lo colocamos por ejemplo aquí y tan solo nos queda coger nuestro dispositivo con la tecnología QI estándar lo colocamos aquí y automáticamente el mismo va a comenzar la carga como veis un proceso muy pero muy simple y que podremos ir conduciendo con nuestro coche mientras se va cargando nuestro dispositivo llegamos a las conclusiones y vemos que un dispositivo, una base de carga muy pero muy práctica para cargar el móvil mientras vas conduciendo mientras realizas un trayecto, un largo viaje o lo que estés viajando con tu coche y la verdad es que a mi me ha encantado nunca me había encontrado esto en las tiendas en las que suelo navegar a través de internet y pues bueno, un dispositivo un tanto peculiar pero si que tiene una función bastante práctica nos lo podemos encontrar a través de la web amazon.com por un precio de 40 dólares o lo que es lo mismo unos 33 euros dar las gracias a la empresa Choetec por proporcionarnos este producto y nada más que decir, tenéis el enlace en la descripción del vídeo en caso de que queráis comprar el producto de la base de carga de Choetec espero que este vídeo os haya gustado si sí, no dudéis en darle un buen like agregad el video favorito suscribiros al canal si no estáis nos podéis seguir en las redes sociales comparte el vídeo por estas mismas y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta la próxima androides!